¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Piensa en positivo. Piensa en positivo. Bienvenidos una semana más a La Mujer del Siglo XXI. Uno no se puede despistar ni un momento porque ya estamos aquí de vuelta y mi maquilladora Doral Robledo ha hecho lo que ha podido, siempre estando contentos de volvernos a encontrar. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy de actualidad y que cada vez se está conquistando más espacios, aunque aún queda mucho camino por recorrer. Vamos a hablar de la mujer en el deporte. Queremos conocer el día a día, el trabajo que realizan las mujeres deportistas de élite, pero también conocer desde un punto de vista más cercano, conocer a esas madres que todos los días llevan a sus hijos e hijas a las clases extraescolares, a los polideportivos, y que con ese esfuerzo también participan de ese futuro prometedor del deporte español. Durante mucho tiempo el deporte ha sido un terreno vetado a la mujer. En la antigua Grecia, además de excluirse la participación de las mujeres como deportistas, también lo eran como espectadoras. Las casadas que observaban a los atletas en acción eran incluso sometidas a la pena de muerte, puesto que los atletas competían desnudos. No fue hasta el año 1900 que en la historia de los Juegos Olímpicos se incluyeron a las mujeres, pero fue limitada al golf y al tenis. Fue gracias a la figura de Alice Melliat que logró fundar la Federación de Sociedades Femeninas de Francia, organizando años más tarde la Federación Internacional Deportiva Femenina. Sigmund Freud habló de la importancia del juego para el niño, donde se puede expresar fantasías, liberar angustias y elaborar situaciones traumáticas. Y no es sino a través del deporte que el adulto puede incluir sus fantasías, liberar su agresividad, funciona como una actividad sublimatoria, pudiendo satisfacer tendencias que de otra forma serían reprimidas. La figura de la mujer siempre ha estado acompañada de estereotipos y prejuicios, como el del hombre a ser identificado a la fuerza, la potencia, la resistencia, la velocidad, y la mujer a rasgos como la flexibilidad, expresividad, gracia, ritmo, etc. Pero, ¿realmente hay un deporte de género? Y por otro lado, el deporte femenino no logra tanta expectación como el masculino. ¿A qué se debe? ¿Se están produciendo cambios? En este programa dejaremos caer varios mitos de la mujer en el deporte para adentrarnos en la nueva concepción del deporte del siglo XXI. ¿Estamos en forma? Bueno, si no lo estamos, seguro que nos dan algunas indicaciones, porque no solo el deporte es importante para la salud física, también para la salud psíquica. Tenemos a nuestras invitadas ya en el plató. Nos acompaña Isabel Guerrero, que es vicepresidenta y delegada del Atlético Málaga. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y hacer presente también el fútbol femenino en los platos de televisión. Y también nos acompaña Paqui Bazalo, que es campeona paralímpica de esgrima. También es responsable del Plan Paraolímpicos Andaluces, delegada de la Fundación Andalucía Olímpica y un montón de cosas más. Bienvenida, Paqui. Buenos días. Muy buenos días. Estamos ya dispuestos a comenzar, pero queremos contar con un colaborador habitual de nuestro programa, el doctor Carlos Fernández del Gansos, psicoanalista de Grupo Cero, que es director deportivo, es especialista en deportes, en fútbol, y queremos trazar con él, de alguna manera, algunos elementos sobre los que versará el programa de hoy. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas. Una vez más, contamos con tu saber, con tu trabajo. En esta ocasión, y eres uno de los que, de alguna manera, también ha impulsado que hablemos en La Mujer del Siglo XXI de deportes, queremos que el psicoanálisis, de alguna manera, sea protagonista cada vez más, desde el deporte de base al deporte profesional y también que esté presente en los órganos de decisión, en las federaciones, en las instituciones. De alguna forma, ¿cómo podemos pensar la relación entre psicoanálisis y deporte? Bueno, esta relación es muy interesante en la presentación que se ha hecho del programa. Se ha citado la fecha del año 1900, en la que el varón de Pierre de Coubertin pasa de, como consideraba las mujeres, que podían estar solamente para coronar al vencedor, pero estaba prohibida su presencia si estaban casadas, como han comentado. Bueno, en ese mismo año de 1900 se publica la obra La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Y más allá de que se hayan leído o no se hayan leído los textos, cuando se instala la ciencia, la ciencia modifica el pensamiento en todas las disciplinas humanas, sea del trabajo, de la cultura, también del deporte. Entonces, la articulación de psicoanálisis y deporte viene trabajándose desde hace más de un siglo. Los acercamientos que podemos ver, y sus especialistas lo pueden decir, sean de fútbol o sean de esgrima, es que el estado de ánimo del deportista es fundamental para su rendimiento. Y la disciplina que da cuenta del estado de ánimo es el psicoanálisis. La presencia femenina, como bien decía ese vídeo introductorio, cada vez ha sido mayor, desde ese casi papel testimonial hasta que, bueno, que ya en los Juegos Olímpicos, en las Paralimpiadas, pues cada vez hay una mayor presencia femenina en las ciudades, pues igualmente vemos que cada día hay más mujeres que a un nivel profesional y a un nivel amateur participan del deporte. Esa ausencia durante tanto tiempo en el deporte una muestra del desinterés de la mujer o porque de alguna manera respondía también a esos estereotipos donde su fragilidad o su dedicación a otras tareas era el interés o a qué puede deberse esa ausencia y que ahora esté cambiando ese modelo. Es cierto que siempre hubo una discriminación ideológica hacia la mujer, es cierto que siempre hubo una doble moral sexual diferente en el hombre y en la mujer, pero también es cierto que generalmente la transmisora de esta ideología generalmente era a su vez otra mujer. Entonces, es verdad que los modelos ideológicos no permitieron el trabajo, el papel de la mujer en el deporte, pero también es verdad que la mujer en muchas de las ocasiones no hizo absolutamente nada para modificar eso, cosa que no está ocurriendo en la actualidad. En el año 1960 un 11% de los participantes en las Olimpiadas eran mujeres, en el año 1960 un 11%. En el año 2000 aumenta un 38%. En Beijing, en 2008, era un 42% de participación femenina con respecto a la masculina. Entonces, es verdad que los modelos ideológicos sí hay una discriminación hacia el papel de la mujer en el deporte, pero eso está modificando. Está modificándose en las deportistas, no se está modificando prácticamente nada en los técnicos, en los entrenadores, en los directivos, en los profesionales que trabajan en el deporte. ¿Y en qué puede beneficiar a una mujer si tenemos que animar desde aquí a que las telespectadoras que nos estén viendo practiquen deporte o bien que lo promuevan sus hijas? ¿En qué puede beneficiar el deporte a la mujer? En mente sana, cuerpo sano, suelen decir. O podemos decir la frase al revés. Lo que quiere decir es que de lo que disponemos en nuestra vida es de mente y de cuerpo. Es de ese cuerpo biológico que hay que aprender a cuidar, que hay que potenciar, que hay que hacer aquellas cosas que produzcan salud. La salud no es una cosa innata, hay que producirla. Y una de las maneras o uno de las vertientes, uno de los ingredientes fundamentales para poder potenciar la salud del cuerpo es la potenciación del psiquismo. Entonces, ¿qué puede hacer la mujer para incluirse en el deporte? Hablar, lo primero. Hablar es fundamental para una deportista. Poder analizar los tabús que tiene con respecto a su cuerpo. Todas las mujeres o muchas mujeres tienen un sentimiento de fialdad interior que las hace esconder su cuerpo. No ponerlo en la competición. No desarrollarlo. No practicar más allá. Donan su cuerpo para la maternidad, pero muy difícilmente donan su cuerpo para el deporte, para la política, para la ciencia. Entonces, a la mujer le haría bien hablar, hablar de esas fantasmas, de esos prejuicios, de esa moral, que bien es cierto que ha heredado, pero que ella misma también se encarga de transmitir. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las atletas que se psicoanalizan. Como el psicoanalista en ningún momento le dice cómo tiene que saltar, cómo tiene que coger el florete, cómo tiene que golpear al balón. Esto no. Pero sí es cierto que el rendimiento de los atletas se modifica en aquellos casos que se analizan. En fútbol decimos, en fútbol decimos, se juega como se entrena. Entonces, a veces se entrena mucho lo físico, pero no se entrena lo anímico. Entonces, cuando esto se cuida, cuando se tiene en cuenta, lo que se ha entrenado es más eficaz en el momento de la competición. Y en este sentido, y aprovecho para invitar a Isabel y a Paqui, si quieren realizar alguna pregunta, podemos aprovechar el momento. Cada vez hay más psicólogos y psicoanalistas presentes en los equipos y en las carreras deportivas de nuestras deportistas, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente, cada vez al deportista se le cuida mejor. Bueno, hay más psicólogos, hay más psicoanalistas, también hay más podólogos, también hay más médicos rehabilitadores, también hay más fisioterapeutas. Pero esto es a finales del siglo XX que empieza a instalarse en las instituciones deportivas. Entonces, son cosas muy novedosas para el deporte. Pero sí, el papel, por ejemplo, de asesoramiento, de coordinación que necesitan los entrenadores, sobre todo en los deportes profesionales, es muy grande, porque es una gran responsabilidad de los entrenadores. No solamente la de los deportistas, los directivos, los entrenadores, los profesionales que rodean al deportista, los que no salen en la película, pero que están siempre detrás de las cámaras, están en los vestuarios, están en los terrenos de juego, están en los gimnasios. Ese papel es fundamental para el deportista. Entonces, todo aquello que suponga una mejora en el rendimiento, en la eficacia, en la puntuación, porque el deporte se mide desde el gol, desde el punto, desde el dato final se mide el deporte. Pero, Carlos, ha llevado años a los clubes y a los entrenadores a aceptar esta ayuda, ¿no? Porque de alguna manera existía el estereotipo de relacionar enfermedad mental y psicología o psicoanálisis, como que era algo que resultaba ajeno al deporte. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Por qué ahora se está siendo más receptivo a la ayuda de estos profesionales? Porque se están viendo los resultados. Se están viendo los resultados. Mira, en la Federación Española de Fútbol, por ejemplo, en los cursos de formación había cuestiones que no se impartían a los directivos. Cuando se les señala la importancia, por ejemplo, del psicoanálisis, inmediatamente las instituciones se hacen eco de esto. Primero, había, es cierto lo que tú dices, es muy interesante además lo que tú dices. Parece como que ir al psicoanalista o al psicólogo es como que uno necesita estar enfermo cuando no es así. En todo caso, de las enfermedades se encarga la medicina, el psicoanálisis se encarga de la salud. Entonces, lo que pasa es que les ha llevado mucho tiempo apropiarse porque toda novedad lleva muchos años, muchos años hasta que el sujeto se apropia de esa novedad. una vez que las instituciones empiezan a tener en cuenta a esos profesionales como la eficacia mejora, como es muy eficaz y además muy rápidamente se ve, por ejemplo, en el rendimiento en los estudios de los agentes joven. Esto lo vemos en los canteranos como los chavales no solamente que juegan mejor sino que rinden mejores en sus estudios. Y en este punto de vista Grupo Cero trabaja sobre el rendimiento de los deportistas y de las deportistas. Disminuyen las lesiones no solamente que son más estudiosos sino que además disminuyen las lesiones y cuando hay una lesión el tiempo de recuperación es mucho mejor porque hay una hay una relación del deportista con su cuerpo que es totalmente inconsciente para el propio deportista y esto muchos deportistas lo dicen hoy me siento raro hoy me yo ya desde el principio salí de casa y no estaba contento ves al final me terminó lesionando ya anidaba algo a nivel psíquico en el deportista que iba a fallar un gol que se iba a lesionar que iba a ser muy individualista que iba a discutir con algún compañero entonces cuando hay un psicoanalista que es capaz de escuchar este devenir cotidiano normal habitual en todos los lugares es capaz de interpretarlo el deportista no necesita la lesión no necesita hacer el fallo Carlos esperemos que los entrenadores y los distintos clubes que puedan estar viendo el programa tomen nota de ello y se pongan en contacto con profesionales como son los de los de grupos cero psicoanalistas que que pueden asesorarles y pueden intervenir no solo en situaciones ya donde se ha desarrollado un problema una lesión sino también para para prevenir esto muchísimas gracias gracias por estar nuevamente con nosotros con nosotras y te emplazamos para próximos programas muchas gracias Carlos Fernández gracias bueno no sé si podemos retomar algunas de las palabras que Carlos comentaba incluso referidas a vuestra propia carrera profesional como deportistas y también ahora como mujeres implicadas en el deporte no es que antiguamente yo creo que que existía ese decir que no formen parte digamos el tema de lo que era el psicoanálisis o otros profesionales de esta parcela yo creo que era más bien el miedo al desconocimiento todo lo que al entrenador o al presidente o al técnico le parecía un poco que no estaba dentro de su ámbito de su control a todos nos hace creer que tenemos miedos a eso entonces es lo que muchas veces nos hace dudar el que participe a alguien dentro de tu cuerpo técnico o dentro de tu directiva aunque aporte ideas nuevas aporte ideas muy provechosas pero te cuesta te cuesta dar entrada pero eso mismo ha pasado con la mujer la mujer al fin y al cabo era una gente extraño al deporte y ha costado mucho asumir lo nuevo eso entonces es muy similar la carrera digamos o el caminar de la mujer en el mundo del deporte a esta parcela de profesionales que no solo como decía el compañero el tema del psicoanalista ha sido el nutricionista ha sido el especialista a la hora de detalles tan insignificantes como que antes parecían insignificantes como era a lo mejor el tema de la nutrición en un deportista no se le prestaba atención cuando hoy en día desde pequeñitos pues intentamos inculcar a nuestro hijo o a nuestra hija el comer bien porque te hace estar mejor a la hora de hacer deporte cosa que antes no le prestábamos esa atención se ha dado por hecho que los niños comían bien y era suficiente pero quizás no era lo mejor que se le podía dar ¿habéis notado cambios de cuando digamos tenéis una carrera más activa o a nivel de competición de los profesionales con los que contabais a lo que cuentan ahora las nuevas generaciones? hombre yo respecto a lo que ha dicho el compañero creo que hay un elemento innovador nuevo que está en los grandes equipos que lo hablamos antes Isabel y yo que es el coach deportivo es ese personaje que no solamente puede trabajar con el deportista sino con el cuerpo técnico con el cuerpo directivo ¿por qué? porque es otra forma de mirar la realidad de salvar pequeños problemas o grandes problemas que van unidos paralelos a la psicología que es complementario y que bueno que está dando muy buenos resultados solo estamos viendo sobre todo yo trabajo con deportistas individuales y también se trabaja con deportes de equipo en algunas federaciones españolas y se está viendo como el trabajo de coaching con equipos y con deportistas individuales ayuda a que los deportistas mejoren su rendimiento mejoren su calidad de vida se encuentren más felices con lo que hacen y al final en conjunto al final en definitiva el deporte es aprender a vivir y a ser feliz ese es el objetivo último ser feliz con aquello que haces y que además va bien para tu salud va bien para tu vida y que todo es uno en definitiva ¿y qué cosas son las que cuesta más asumir? porque cuando hay esa intervención del psicoanalista del coach de alguien que viene y te dice mira me parece que esta forma de plantear las cosas está dando unos resultados inadecuados tal vez hay que plantearla de esta otra ¿hay receptividad? porque a nivel cotidiano es muy habitual que uno se sienta de alguna manera ofendido cuando te dan una opinión contraria a la que uno tiene es que el deportista en principio está no sé si estás de acuerdo conmigo Isabel pero nosotros estamos siempre como deseando recibir atención porque necesitamos atención entonces cuando viene algún profesional del ámbito que sea como tú has dicho la fisioterapia de la alimentación de la medicina de la psicología viene a prestarnos atención estamos encantados porque nos sentimos que le importamos a alguien sobre todo en el caso de las mujeres que siempre hemos estado pues bastante denostadas en líneas generales porque el deporte históricamente es masculino entonces cuando llega una mujer tienes que demostrar que eres muy buena para que te empiecen a respetar una vez que ya has llegado entonces ya te empiezan a tratar de igual a igual te respetan si consigues algo si ganas o cómo vamos a ver en principio hay espacios diferentes en función del deporte en función de la realidad de cada una pero esto es un poco el mundo al revés aquí cuando me ayudan es cuando has llegado arriba pero para llegar arriba pues tienes que llegar sola o prácticamente sola es muy poca la ayuda exterior que se recibe en cualquier deporte en general yo creo que sea masculino o femenino pero en el caso de las mujeres quizás sea más complicado porque también el entorno familiar y social no interpreta en el caso de la competición que una chica quiera sacrificar tanto y se dedique tanto tantas horas a entrenar a competir a viajar a tal ¿cómo es la vida de una deportista de competición? porque claro el que lo ve pues puede pensar que es ir a entrenar todos los días pero ¿qué implicaciones tiene eso? ¿qué sacrificio si podemos utilizar esa palabra tiene que hacer pues ya estás comentando el aspecto económico donde hay muy poca muy poca ayuda a nivel deportivo y luego como tú bien dices a nivel de la mujer específicamente ¿cómo es esa trayectoria que uno tiene que supongo que con muchos obstáculos también propios de superación de compromiso? evidentemente es una lucha privada personal y muy dura porque tienes que luchar primero contra tu entorno familiar que no entiende que tú ¿por qué no te dedicas a hacer lo que hacen todas las chicas? que es echarte un novio tener un empleo echarte un novio casarte tener hijos cuando tú tomas la decisión en tu vida ¿pero eso no estaba superado ya? eso no está superado por lo menos yo creo que no está superado de hecho muchas mujeres deportistas no llegan porque es tanta la presión mediática que es muy difícil y las pocas que llegan y consiguen además compatibilizar su vida deportiva su vida profesional y su vida familiar y como mujer es que son super mujeres tenemos ahí a Teresa Perales que es nuestra paralímpica maravillosa con sus 22 medallas en juegos que ha sido madre que ha sido profesional que es una mujer de verdad increíble y tenemos a muchas mujeres desconocidas así ahora gracias a Dios los medios de comunicación y las redes sociales nos acercan más a esas personas con un poco perdón con un poco de ayuda seguramente habría muchas más mujeres increíbles como como Teresa que hombre no tiene por qué haber tan poquitas no no es que hay muchas mujeres increíbles como Teresa pero evidentemente no tenemos cara ni ojos ni identidad parece que somos un ente virtual o tienen que llegar a conseguir pues lo que Teresa ha conseguido por desgracia ser 22 veces medallista olímpica pues para para que se le reconozca o para como dice Paqui para que se le ponga cara a todo eso que habláis súmale un plus que es jugar al fútbol un deporte de hombres vetado hasta hace pues nada y menos a los chicos todavía se complica un poquito más porque todavía las chicas pues cuando dicen en casa que quieren jugar al fútbol ya sé que las ven como un hecho a preocuparse cómo va a jugar al fútbol si eso es de chicos pues todavía eso por desgracia existe menos pero sigue existiendo yo creo que hoy en día nos ha tocado sobre todo a los que llevamos ya muchos años en esto educar a los padres en la primera el primer punto que tú tienes que que valorar y sobre todo cuando llegan pues llegas tú al centro escolar y te encuentras con tantísimas chicas que parece que no pues son muchísimas las chicas desde 5, 6, 7, 8 9 añitos que nos encontramos que les gusta jugar al fútbol pero al final acaban practicando otro deporte que siempre ha sido pues considerado más femenino pues hablamos de voleibol hablamos de balonmano hablamos de otros deportes que no se ven un poco tan excluidas dentro del centro escolar o de las actividades extraescolares nos toca educar un poquito a los padres estamos viendo esa misma situación y hoy hablamos de deporte pero cuando hemos hablado de profesión de cine de creación cualquier tipo de aspecto en lo que la mujer diga yo quiero hacer esto nunca le han dicho que sí siempre ha habido obstáculos siempre ha habido ese de conducirla por otro camino que sea como más bien visto parece como que no podemos ser libres o al menos si queremos serlo es a base de una carrera constante de obstáculos como bien decías esa superación necesaria cada día contra uno mismo y contra todo lo cercano en lugar de considerarnos compañeras de viaje yo creo que es como nos gustaría que nos llamaran seamos deportistas o seamos participemos en el ámbito de la vida cotidiana que sea nos ven como una amenaza entonces yo creo que es mucho más fácil ellos pueden pensar que es más fácil desplazar a una mujer que desplazaron a un hombre a otra persona de su mismo signo entonces nos encontramos con ese doble doble hándica primero que te miran y lo primero que hacen es dar un pasito atrás es decir una mujer a ver a ver qué deas trae y ya si encima te ven como tu oponente te encuentras con más obstáculos siempre tienes un puntito más de dificultad a la hora de subir un mismo escalón que para un hombre es más fácil y para una mujer un poquito más complicado planteas en ese hecho también lo que es la elección de deporte por ejemplo tenemos aquí a una futbolista una persona que está en el campo del deporte pues bueno uno de los que más masas mueve y luego la esgrima un deporte muy específico exclusivo tal vez desconocido para muchos ¿cómo se elige el deporte? ¿bajo qué influencias? ¿cómo llega uno en determinado deporte? ¿qué caminos te conducen a poder dejar desplegar? ¿son tus habilidades físicas? ¿es el entorno más cercano? hombre en mi caso fue pura causalidad creo que en la vida hay situaciones que te ponen cosas delante son oportunidades tú las coges o no las coges yo la cogí y tuve la gran fortuna de encontrar algo con lo que encontré una pasión realmente una pasión una forma de vivir una forma de entender la vida de ir por la vida y que independientemente de que ya no practique esgrima de competición como he hecho tantos años para mí la vida sigo yendo por la vida con el mismo espíritu deportivo con la misma sensación de enfrentarme a cada reto e ir a ganar siempre e intentar hacerlo lo mejor posible y si me caigo me levanto me sacudo sigo adelante porque al final creo que juegues al fútbol hagas esgrima al final estamos en el mismo barco es decir es una forma de vivir el deporte la vida del mundo del deporte es una forma de ir por la vida de saber estar ¿qué característica en concreto tiene el esgrima paralímpico? bueno la esgrima paralímpica se diferencia de la esgrima olímpica en el que bueno la distancia de los contrarios vamos en unas sillas sentados y hay una distancia fija no te puedes escapar en una pista de 14 metros como en la esgrima convencional y es una esgrima mucho más precisa más rápida y mucho más dura en cuanto al contacto porque no hay distancia entonces es listo adelante pre-ale pum y se produce el efecto inmediato entonces tienes que ser probablemente o entrenar mucho más la rapidez la agilidad la estrategia y en ese sentido de hecho la esgrima olímpica cuando los antiguamente se lesionaban las piernas no entrenaban en cambio ahora cuando tienen una lesión de los miembros inferiores entrenan sentados porque sobre todo se entrena la esgrima de precisión es muy preciso es máxima eficacia mínimo esfuerzo en muy poco tiempo es un concepto diferente es muy emocionante es muy apasionante y lo que sí me gustaría recalcar respecto al tema que estamos hablando sobre el deporte femenino en el caso de los deportistas de las deportistas con discapacidad nosotros ya por el mero hecho de ser discapacitados pues ya somos no los hijos pródigos del deporte que somos vamos los patitos feos es que nada más que se nos escucha se oye hablar de nosotros cada vez un poquito más pero evidentemente cuando llegan los Juegos cuando llegan los Juegos Paralímpicos pues todos los cojos nos volvemos las estrellas del lugar porque además tenemos gente que realmente tiene un mérito humano increíble porque no solamente tienen que superar su discapacidad sino también la discapacidad de una sociedad que no nos considera auténticos deportistas que piensan que nos estamos rehabilitando o que es que estamos ahí para superar mire usted yo ya eso lo superé cuando era pequeña ahora hago deporte de competición hago un deporte adaptado a mi capacidad y soy un deportista como cualquier otro el caso es que que todavía para nosotras las mujeres deportistas con discapacidad el hecho ya de ser mujer o no quizás es lo que menos importancia tenga sino que la propia discapacidad en sí ya condiciona tanto tu tu forma de de estar en la sociedad y de estar en el mundo que para nosotros el deporte significa la reivindicación a nuestro derecho a la existencia y es algo que es muy importante porque vamos un poco más allá y yo sí quiero decir que yo he tenido la gran suerte de de coincidir con hombres y con compañeros que me han ayudado me han ayudado a llegar donde he llegado a ser quien soy y si no fuese por ellos pues no estaría aquí por eso es tan importante que haya esa correlación y ese encuentro entre hombres que son capaces de ver más allá y de considerarnos nuestros compañeros que no son la mayoría porque a veces los enemigos no están solo entre los hombres sino están entre la familia las mujeres o hombres es la sociedad en sí es decir no hay pero yo en el mundo del deporte también es cierto que gracias a ellos he podido tener oportunidades porque si no hubiese tenido esa ayuda nunca hubiese podido llegar Isabel y en el mundo del fútbol como comentabas antes tan masculinizado incluso basta consultar cualquier diario general o prensa deportiva y el deporte femenino casi no existe y el fútbol ya ni que decir tiene que que es puramente masculino digamos de alguna manera hay trabas al crecimiento de la mujer en el fútbol cuál es la situación por ejemplo del Atlético Malagueño qué relación tiene pues ahora con un Málaga de Champions cómo se compagina o cómo se impulsa que las mujeres también sean jugadoras y se desarrollen profesionalmente ¿por qué no? porque a veces parece que el fútbol o que el deporte es un entretenimiento y es un trabajo pues nosotros bueno el Club Atlético Malaga es un que aunque parece que solo se sabe de él o parece que existimos únicamente pues cuando ahora pues se se emite el programa o cuando salimos como comentan en algún medio de comunicación somos un club que llevamos 20 años ya en este mundo del fútbol femenino fuimos el pionero a nivel de Andalucía fuimos el primer club andaluz que se fundó en Andalucía le pusimos muchas ganas mucha ilusión y mucha locura para meternos en este mundo del fútbol porque si pelear ahora es complicado hace 20 años pues era complicadísimo y sobre todo cuando eras el primer equipo femenino en fundarse desde Madrid hacia abajo el primer año de competición todos los equipos que participaban con nosotros eran de Madrid y me acuerdo que nos decían que era una locura les ponían muchísimas pegas a que tenían que venir una vez a Málaga a jugar porque hace 20 años pues los medios de comunicación de transporte pues no son los que ahora pues tenemos y nosotros le decíamos pero si venís una vez al año durante la temporada nosotros que cada 15 días teníamos que estar saliendo de Málaga para ir a Madrid no os quejéis no pongáis más trabas y como dice Paqui eran los propios club de fútbol femenino quiero decir que entre tus propios compañeros que quizás tendrían que apoyar por lo menos en el que este club pues sería adelante nos encontramos las primeras quejas las primeras trabas pues empezamos como te digo hace 20 años y este club hizo historia hace 10 temporadas ya que fue el primer equipo de fútbol a nivel español que ganó los 3 títulos en la misma temporada algo que se ha resaltado millones y millones de veces del Barcelona de Guardiola que ganó Liga Copa y Supercopa hace 4 temporadas lo consiguió el Atlético Málaga hace 10 y somos automáticamente vamos somos prácticamente desconocidas dentro del mundo del deporte managueño critican mucho a las mujeres y hoy en día con las políticas de igualdad porque se hagan programas sobre la mujer porque se hagan días de la mujer y tal pero no se dan cuenta de lo fácil que es borrar a la mujer del mapa borrar la historia de la mujer borrar los logros muchísimos estamos viendo en cada uno de los campos donde esté en la creación en el arte en la ciencia en el deporte y cómo se ensalza fácilmente logros de otros más poderosos como pueden ser los hombres o ciertos clubes y otros clubes pues que también alcanzan méritos semejantes incluso en muchas ocasiones con menos medios y que tiene más mérito aún y lo pasamos por alto las mujeres también tenemos sexualidad y las deportistas no dudo de que así es también vamos a ver nuestra sección sexualidad femenina de esta semana estoy con el libro sobre la fertilidad y estaba justo con el tema de la presión familiar cómo es la presión de la familia sobre la pareja para que tenga un hijo mi suegra cada vez que me llama la última pregunta para cerrar la conversación es ¿y bueno? ¿y cuánto el hijo? y yo ya el otro día le tuve que decir mira si molestas tanto a los actores de la película no van a poder sí la presión familiar claro no se sabe si le está pidiendo a la pareja cómo es un hijo para ella sí luego está digo que va porque no le vamos a echar la culpa a la suegra de las dificultades que uno tiene para tener un hijo digo que también está la cuestión de pensar cómo compagino eso con con mi vida laboral ¿no? porque son días que trabajo 12 horas 10 horas digo ¿cómo hago para para cuidar un hijo? yo creo que son todas las cosas esas preocupan preocupan tanto el cambio que tiene que haber en la vida el trabajo el dinero ¿no? que significa tener un hijo mira eso no lo piensa casi nadie cuando van a tener un hijo no se plantean que una nueva vida requiere una infraestructura económica también sí sobre todo en el matrimonio actual que como el tuyo que trabaja muchas horas por día y claro y hay que incluir al hijo en ese en esa vida que está llevando que se puede sí bueno tú has sido una madre trabajadora ¿no? el trabajo en ese momento no debería ser lo prioritario porque es muy corto el plazo en que el niño depende de la mamá son emociones muy fuertes son compromisos muy fuertes con la vida y tienen que tener su atención digamos entonces no dejar de trabajar pero sí adecuar el trabajo a esa función madre tan importante en ese momento que relativamente es poco tiempo hasta en una organización civil normal te dan tres meses para que tú estés con el niño se puede sumar la procreación y la creación el psicoanálisis nos ayuda a poder seguir trabajando a seguir pagando esa deuda simbólica que hemos adquirido porque se ha invertido mucho dinero en nuestra formación y tenemos que poder donar ese saber seguir dándose esa obra al mundo si seguimos el consejo de la doctora Alejandra Menaza no hace falta elegir entre trabajo o creación o entre trabajo e hijos sino que saber compaginarlos y sumarlos y es el caso por ejemplo de Teresa como comentaba Paqui o de nuestras invitadas o de muchas otras mujeres hay un elemento que a veces se pasa por alto y es el tema de muchas madres que llevan a sus hijos todos los días o los días de muchas veces tres o cuatro veces por semana a los entrenamientos o los horarios a los partidos y que forman parte de este epígrafe del deporte aunque no sean ellas las que se cuelguen las medallas se pasa muchas veces inadvertida esa función tan importante hombre yo creo que el papel de la mujer en el deporte siempre va un poco enfocado a las que estamos compitiendo a las personas que realizamos un trabajo más de cara a la competición más de cara a público pero se tiene a veces se valora muy poco que realmente son las madres y algunos padres los que mantienen el deporte base prácticamente en todo el país y son esas personas que se sacrifican siempre porque la mamá siempre es la que se sacrifica como ahora las cosas están mal bueno yo no voy al gimnasio pero pago el gimnasio del niño porque el niño tiene que seguir jugando al balón manos al baloncesto al fútbol entonces se pasan horas y horas en la puerta llegas a un pabellón polideportivo por la tarde y te encuentras las madres en los coches esperando que los niños terminen de entrenar y ya están o con el móvil o con el tal y están perdiendo su tiempo vital su tiempo de ocio o su tiempo de hacer otras cosas sacrificándose para mantener ese deporte base porque realmente las estructuras públicas no tienen recursos pero las mujeres están muy acostumbradas a sacrificarse eso es bueno para nosotras que sigamos con esa forma de pensar en lugar de decir pues bueno tengo mi hijo en clase y yo me apunto a otra clase digamos esa dificultad de poder sumar y decir llevo mi hijo a costa de mi tiempo por ahí va por ahí va el futuro yo creo que en breve plazo de tiempo veremos eso precisamente dejaremos al niño o a la niña practicando cualquier tipo de deporte en un polideportivo en cualquier centro deportivo y nosotras nos iremos al gimnasio a cualquier deporte a la ley libre hay donde tenemos que desembocar y cada día nos mentalizamos más en ello porque a la mujer cada día nos pica más el gusanillo de practicar deporte y quiera que no hoy en día vemos que esa hora y media de horas mientras que el nene o la nena está en el centro deportivo pues nosotras vamos al gimnasio vamos a practicar algún tipo de deporte con otras amigas hoy veía en el artículo que hemos oído antes una reflexión que me ha llamado mucho la atención cuando decía que te dan tres meses para digamos para habituarte a esa nueva vida lo que conocemos como baja maternal esos tres meses que tenemos pues una frase que mucho se oye en el mundo del fútbol es que un embarazo es una lesión de un año de tres meses nada aquí son una lesión de un año con lo cual te pierde una temporada o temporada y algo y muchas veces te lo plantean es decir una jugadora que a una edad en la cual pues tu carrera deportiva precisamente pues está al alza y son los veintipocos años aunque hoy en día pues es verdad que la edad de pensar eso de ser madre pues se va aplazando poco a poco pero es cierto que un año o año y algo claro ahí el papel de los psicoanalistas y los coach es fundamental porque primero pensar un hijo como una lesión ya plantea una problemática para ese nuevo hijo que tiene que ser considerado como una alegría o algo que se suma a tu vida y te va a dar una nueva función pero claro en ese sentido en esa toma de decisiones poder darle ese lugar al hijo sin quillártelo a ti de tu carrera o al menos permitirte decidir si quieres aplazar de alguna forma o tu carrera o el nacimiento de ese hijo que como bien dices son edades complejas donde uno no tiene tanta libertad psíquica o ideológica porque hay muchas ideas que pesan sobre la mujer y sobre todo que la otra parte la pareja esté preparada para que después de venir le toca exactamente que después de venir yo tengo que reanudar mi vida quiere decir pues tendré que seguir trabajando y seguir practicando mi deporte seguir entrenando seguir viajando los fines de semana es que es complicado ¿no? hoy en día es verdad que a las mujeres se nos presentan ciertas trabas que sin lugar a dudas en el hombre pues no son tan trabas como para nosotros claro pero ello indica que ya no se puede pensar la mujer con el modelo tradicional que se tenía donde ella no tenía ambiciones profesionales ni económicas ni sexuales donde digamos era fácil organizar la vida laboral para el hombre o la vida doméstica ahora ya eso a la mayoría de las mujeres no le sirve bueno es que realmente yo creo que incluso lo que tú comentas también tiene mucha relación con el hecho incluso la dificultad para una deportista de un deporte individual el hecho de tener una pareja cuando compites a un cierto nivel ya supone un hándicap y un problema tienes que tener la fortuna y la suerte de encontrar a una pareja que entienda lo que estás haciendo que lo comprenda que lo comparta y que no viva como si esto fuese una tortura que es lo que nos sucede muchas veces y nos hace perder parejas y dejarlas en el camino o que tengamos que cambiar de vida de compañeros y el hecho de la maternidad pues plantearte la maternidad dentro de un ciclo olímpico justo cuando finalizas unos juegos para que te dé tiempo lo que tú decías a recuperarte para poder estar a pesar de todo lo que ello conlleva es muy complicado porque el deporte de alto rendimiento tiene una exigencia muy alta encima socialmente no está justificado porque como no recibimos remuneración económica que beneficia a la familia pues es mucho más difícil de entender eso es correcto que un trabajador no cobre por su no se nos considera trabajadores somos amateurs la mayoría de las mujeres somos amateurs los hombres no algunos sí otros no depende del deporte no es cuestión de hombres es cuestión de deportes ¿qué deportes haces? interesa o no interesa si haces fútbol estás en primera o segunda puedes ser eres profesional baloncesto poco más todo lo demás o sea ya no es cuestión de género es cuestión de qué tipo de deporte realizas pero de alguna manera eso habla de una sociedad enferma si me permiten las comillas porque luego vemos que va una persona a televisión y dice tres cosas y gana un montón de dinero o es decir como si no se tiene en cuenta hemos tenido aquí a músicas a artistas si no se tiene en cuenta el valor social que tienen esas personas que dedican su energía como decíamos en el vídeo introductorio subliman su energía para un beneficio para otros porque sí yo me beneficio cuando pinto el cuadro o cuando entreno y luego gano una competición pero se benefician muchos otros y eso una sociedad tiene que valorarlo y no solo con una medalla tiene que valorarlo permitiéndome que yo tenga una vida claro hay que diferenciar yo creo el deporte amateur el deporte en sí la esencia el deporte base en el que como dice Paqui nos consideramos nosotras por el hecho de nuestra remunerada aunque para nosotros la satisfacción es exactamente igual que el conseguir cualquier otro éxito deportivo del deporte espectáculo vemos una doble versión nosotras este año estamos en segunda división el año pasado estábamos en primera codeándonos con las mejores jugadoras del país y estás en la élite en la máxima categoría pero no somos profesionales es decir cada una entrenamos tenemos nuestro nuestro trabajo otras estudian porque muchas están en edad de estudiar en edad escolar o están haciendo sus carreras pero no somos profesionales y quien piensa que un jugador de primera división sea del equipo que sea no voy a nombrar a ninguno es amateur nadie primera segunda segunda B es decir incluso tercera división hablamos de cuatro categorías cuando a nivel femenino en primera división muchas prácticamente el 95% somos amateurs es decir un 5% habla de que la estructura no es adecuada exactamente yo creo que el primer el primer pasito y que se está dando aunque como todo en esta carrera de la mujer en busca de vamos a ponerle sea deporte sea arte sea llamémosle lo que queramos es el el que la mujer esté participando dentro de los organismos es decir que haya más mujeres dentro de las federaciones que haya más mujeres dentro de las instituciones que haya más mujeres dentro de porque a la hora de aportar a la hora de de que esas ideas se lleguen a a lograr es porque se hayan vivido antes es decir nadie puede ser capaz de sacar adelante un proyecto en el que no crea y que mejor que una mujer o un hombre deportista pero que realmente haya vivido lo que es el empezar desde abajo el tener todo eso ese problema y que la sociedad te vaya educando pero si faro es una cosa con tantos obstáculos que históricamente se le ponen a la mujer y tantos obstáculos que la mujer va venciendo al final cuando lleguemos a esos lugares donde se deciden las cosas donde se organizan vamos a a cambiar muchas cosas de las que están instituidas es decir que están creando un monstruo no nos vamos a rendir para conseguir las cosas todo lo contrario ya en política tenemos muestra de ella pero yo hace unos años sería impensable ver que dentro de política hubiese el tanto porcento de mujeres que hay hoy en día que han salido esperemos que no se olvide que son mujeres que en estas últimas elecciones ahora hace falta que dejen su sello yo creo que han conseguido llegar ahí que harán algo por la mujer exactamente no más que por la mujer por la sociedad es decir nosotros cuando nos comparan yo cuando me comparan el mundo del fútbol porque las comparaciones son odiosas pero son es decir a mí no paran de preguntarme si el fútbol es machista y que jugar contra hombres es decir vamos no mi labor dentro del fútbol femenino es potenciar el fútbol femenino y que el fútbol femenino crezca los hombres han conseguido hecho y han conseguido metas que ojalá las consigamos nosotros un día pero mi misión no es destruirlo es decir ellos han conseguido tienen una estructura montada en la cual pues bien montada está pero hay que aprender de ello pero mi labor te dejan desarrollar bien tu función mi función dentro del club dices tú en la sociedad bueno en la sociedad es complicado es complicado fútbol femenino todavía no tiene pues ese tirón no tiene ese gancho no tiene esa facilidad de con decirte que nosotros somos el año pasado éramos el único equipo en primera división exceptuando Málaga y Unicaja en la capital hablo de lo que es la capital Málaga club de fútbol que está en primera división de fútbol la primera liga y el Unicaja en baloncesto éramos el único equipo aparte de estos dos que estamos en primera división y somos el único equipo que no tenemos unas instalaciones propias para entrenar es decir que nosotros tenemos que estar tengo que estar pidiendo cada semana a los clubes de Málaga que me cedan horas para poder entrenar eso es impensable en cualquier disciplina deportiva de mucha menos categoría en el deporte masculino en este punto tengo que decir que la escuela Grupo Cero este año ha fundado un club deportivo Grupo Cero de fútbol hay que decir que es masculino pero habrá que proponer un club también digamos una categoría femenina para demostrar con esa experiencia que un equipo que empieza desde cero con asesoramiento psicoanalítico ¿no? tiene psicoanalistas su presidente es un psicoanalista tenemos afición es el todo de psicoanalistas es decir pensando de forma diferente la producción de un grupo da resultados diferentes y en este periodo pues bueno vamos los primeros en la categoría y vamos consiguiendo los logros y resolviendo situaciones que se producen en esos grupos y permitiendo como nos comentan los chicos que nunca la habían tratado de esa forma que nunca habían podido hablar de las cosas que están hablando nunca habían tenido esa relación por ejemplo con el presidente o con la directiva que antes siempre había como una diferencia entre lo que es el cuerpo técnico los jugadores y la directiva de alguna manera dándole otro factor más humano y más creativo da otros resultados y hay que hacer también esta experiencia con las mujeres porque de alguna manera no podemos no podemos dejar apartadas a esa mitad de la población y que viene pisando pisando muy fuerte hay que decir que la mujer del siglo XXI es un programa que necesita de vuestra opinión de vuestra consideración y también de vuestras sugerencias para próximos programas tienen un correo electrónico a su disposición la mujer del siglo XXI arroba mijas comunicación punto org y también un blog en el cual pueden ver todos los programas que ya hemos emitido que en los que hemos abordado infinidad de temas quedan muchísimos aún por tocar pero que pueden ustedes volver a visualizar es tvmujersiglo21.blogspot.com.es nos hemos quedado casi sin tiempo para continuar con nuestras invitadas todavía nos queda una entrevista con la campeona Teresa Zabel malagueña también y otra invitada una deportista de ciclismo de mountain bike en la segunda mitad del programa agradeceros vuestra presencia aquí sabemos que podremos haber seguido hablando muchos temas porque la verdad es que como comentaban al principio Freud ya dice que es esa transformación de pulsiones que uno puede poner en la agresividad en la desidia en lugares inadecuados transformarla y forjar personalidades que luego estamos viendo como de alguna manera todo ese esfuerzo toda esa constancia y también la relación con otros compañeros luego te permite ser una persona que viva en tu vida cotidiana de una forma diferente corregime si me equivoco no, no, para nada porque digamos lo que transmitís es eso es satisfacción felicidad por en ningún momento rencor o dolor por el deporte es un ejercicio duro el deporte es una herramienta magnífica para ser feliz y creo que la frase de nuestro querido amigo Juan de la Cruz de deporte para siempre es algo de lo que yo por lo menos creo es aprender a amar y luego eso se muestra en todas las acciones de tu vida bueno nos vamos unos minutitos a publicidad pero estamos en seguir aquí de vuelta en cuantas ocasiones has querido desaparecer para siempre pero por suerte mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación piensa en positivo el momento es ahora ya estamos de vuelta en la mujer del siglo XXI hoy hablamos de mujer y deporte hemos tenido a Isabel Guerrero y a Paqui Bazalo hablándonos de su experiencia del deporte de los distintos aspectos en los cuales hay que incidir en el intercambio del espacio publicitario comentamos de cuantos aspectos nos han quedado por tocar y uno de ellos es que no se debe hablar de este tema cada cuatro años cuando vienen las olimpiadas sino que debe ser algo que esté de continuo presente en los medios y de continuo presente también en la vida de todos el deporte es una cuestión de salud pero es una cuestión también de bienestar psíquico tenemos ahora a Natalia Benítez con nosotros es ciclista de mountain bike y también trabaja en la tienda trek bicycle store de Málaga bienvenida Natalia gracias muchísimas gracias sabemos que has hecho un esfuerzo para estar con nosotros en la mujer del siglo XXI pero queríamos contar contigo con una mujer que bueno que está activamente desarrollando pues su su faceta en el campo del deporte que no es nada fácil sabemos tanto para hombres como para mujeres no es fácil ser deportista no es fácil dedicar horas de tu tiempo de ocio tu tiempo personal para desarrollar tu carrera y luego pues como mujer tampoco es nada fácil ¿cómo has llegado a este deporte? ¿en qué consiste en concreto? coméntanos un poquito pues el ciclismo de montaña como bien se dice es ciclismo que se realiza en el campo en la sierra en la montaña y hay distintas modalidades en el tema de competición hay distintas modalidades que es como que es el rally que es de corta distancia una competición de corta distancia en el que se realiza en un circuito cerrado al que le da varias vueltas con dificultades técnicas en el terreno bajadas peligrosas y luego está también lo que es la maratón la maratón en ciclismo de montaña es una competición de larga distancia de unos 100 kilómetros más o menos 80 kilómetros de media y se realiza a campo abierto todo por medio de una organización de un club lo organizan y esas serían las dos clases de competiciones que hay en ciclismo de montaña ¿en qué equipo estás actualmente? estoy en el Club Ciclista Bike Sport Center pertenece al equipo el motorista el motorista que es donde yo trabajo la empresa que yo trabajo y ellos son los que pues me están dando un pequeño apoyo en el tema de bicicleta para poder correr en el tema de equipación en el tema de por ejemplo de casco todo componentes de la bicicleta y de ciclista y ellos son los que ¿es fácil para una mujer desarrollarse con éxito en este deporte? no no es fácil a nivel de competición o a nivel profesional es muy difícil ya de por sí el ciclismo es un deporte que no está muy valorado no está muy valorado a nivel social y a nivel económico ¿no? podemos compararlo por ejemplo con otros deportes por ejemplo el fútbol por ejemplo tiene muchísimas más audiencias y es un deporte que está mejor valorado a nivel económico ¿no? en ciclismo la verdad que para que y a nivel nacional sobre todo hay muy pocos profesionales muy pocos ciclistas que viven de ese deporte y ya en mujeres no te puedo ni contar si hay realmente mujeres que viven para este deporte y un poco tu trayectoria en el ciclismo coméntanos cómo ha sido sé que participas en distintas competiciones cómo es la organización son campeonatos puntuales hay una competición a lo largo del año cómo es pues hay distintas clases de competiciones tenemos lo que es el Open de España que se consiste en varias pruebas ¿vale? en las que vas puntuando y aquella que tenga más puntuación aquel corredor o corredora que tenga más puntuación pues se queda ganadora de ese Open también tenemos el Open de Andalucía es lo mismo en cada región pues hay una especie de Open que son varias carreras también hay campeonatos el campeonato es una sola carrera hay campeonato de España campeonato de Andalucía o campeonato de Cataluña son una sola prueba y en esa prueba se determina quién va a ser el ganador o la ganadora es un deporte digamos has comentado antes hemos tenido también aquí a Isabel en el aspecto del fútbol donde bueno es un deporte colectivo y por otro lado la competición pues es digamos en relación muy directa con otros clubes hay como esa sensación de colectividad de energía grupal en este deporte parece como algo más individual correcto es un deporte más individual de hecho cuando tú compites compites contra otras chicas otras competidoras pero eres tú pero eres tú sola y ella es igual todas somos rivales en la competición pero ¿y con qué apoyo cuentas? ¿con qué cuerpo técnico? ¿entrenadores? ¿qué respalda tu carrera? lo que respalda mi carrera es por ejemplo el entrenador tienes que buscar tu propio entrenador si quieres realmente rendir mejor en la competición tu propio entrenador tienes que tener un apoyo mecánico porque realmente la bici es la verdad que es bastante compleja y no todo lo puede saber una misma necesitas también tener una buena nutrición hay personas que acuden a un nutricionista de hecho incluso sin nutrición apoyo mecánico aparte también es importante que haya apoyo moral por parte de la familia ¿y cómo es eso? porque hablábamos en la primera parte del programa de que no siempre la familia entiende por un lado la elección del deporte hay deportes la gimnasia rítmica qué bonito queda qué femenina qué lindo es pero el fútbol el esgrima la mountain bike el ciclismo son deportes o el boxeo incluso son deportes que se relacionan mucho con lo masculino y en muchas ocasiones desde el punto de vista familiar no se comprende por qué has elegido eso incluso te desalientan en muchos casos o a la mujer le dicen no te sacrifiques por esto haz esto otro ¿cómo ha sido tu caso y cómo piensas que debería ser? pues en mi caso ha sido un poquito en ese aspecto yo vengo de una familia que realmente no practica deporte son personas trabajadoras y el deporte pues algo que ellos ven como vale tiempo libre yo no lo practico pero si es verdad que se lo inculco a mis hijos que hagan deporte pero no al nivel que yo he llegado entonces eso ellos un poco que les chocan al principio sí tuvimos nuestras pequeñas discusiones ellos veían que perdían muchísimo tiempo practicando este deporte entrenando ha dicho perdías no invertías es decir que de alguna manera a uno le transmiten también esa idea de perder no de inversión ahí está cuando podía por ejemplo hacer otras cosas a ellos ya con el tiempo pues se han acostumbrado aún así siguen un poco que les hubiera gustado que su hija pues hubiera hecho ¿y valoran tus éxitos? es tan orgulloso es tan orgulloso soy su hija he tenido esos logros y ellos si me ven feliz están contentos ¿estás feliz? sí bastante bastante me gustaría que que ciertas cosas fueran de otra manera ¿no? que tuvieran más tiempo para entrenar o que tuvieran muchísimo más apoyo económico yo la verdad que tengo que agradecer a a la empresa El Motorista y a mi tienda Tres Básicos Lector por haberme dado esta ayuda en el tema de bicicleta en el tema de equipaciones pero aún así conlleva muchísimos más gastos de hecho yo trabajo con ellos y gracias a que estoy trabajando con ellos también me puedo costear mis carreras porque requiere gastos de transporte gastos en inscripciones porque las carreras valen dinero a nivel andaluz por lo que son bueno las carreras comprenden entre 15 y 25 euros aproximadamente y hay carreras que valen un poco más pero lo normal es eso de 15 a 25 euros ¿y los premios cuáles son? y los premios son muy rara es la carrera que te dan premios la verdad son muy pocas el Open Andalucía normalmente los premios que hay es trofeo es verdad que que eso ya no depende del Open Andalucía sino depende de quien organice esa prueba que corresponde al Open Andalucía que si lo lleváramos a un término coloquial podríamos decir que uno ejerce ese deporte por amor al arte correcto por tener un título y porque te gusta ese deporte sobre todo porque te gusta ese deporte suponemos que a Cristiano Ronaldo le gusta jugar al fútbol pero también se ve refrendado por una importante chequera es decir que bueno que está está muy bien que uno sepa hacer las cosas sin recibir algo pecuniario en contraposición pero también es cierto que es una importante dedicación y que a nadie le amarga un dulce y en muchas ocasiones pues con ese con esa desimplicación que en muchas ocasiones y en muchos campos estamos viendo a la mujer como que si no tiene que si lo económico está apartado está como más tranquila como que no lucha suficientemente por conseguir que se vea recompensada su trabajo y su esfuerzo con aspectos económicos creo que que sí que ya aparte de que es un deporte que no se valora y como hemos estado comentando si me puede recordar el nombre de sí estaba Paqui Bazzalo y Sabri Guerrero como hemos estado comentando con ella pues este deporte ciclismo de montaña todavía no está incluido en el en lo que son los deportes olímpicos aparte ya no solo eso sino que es un deporte que económicamente no está valorado y ya de por sí si eres mujer porque este deporte la verdad que si te das cuenta la mayoría son todos hombres somos muy pocas las mujeres las que nos movemos en este en este mundo cada vez hay más la verdad que podemos decir que cada año se están viendo más mujeres que dan su primer paso estamos viendo eso en la trayectoria histórica del deporte y luego de la mujer en el deporte cómo se ha ido conquistando porque viene cierto comentas que aún el ciclismo de montaña no está comprendido como categoría olímpica pero que en algún momento le tocará el turno como ha pasado con otros deportes luego ha estado también ese lugar de la mujer donde no se le permitía ni asistir como espectadora y luego pues cada vez antes nos comentaba el psicoanalista Carlos Fernández un 48% de mujeres que participaron en las olimpiadas de Pekín si no me equivoco con la memoria es decir que de alguna forma todo va encreciendo siempre y cuando hagamos el trabajo nos esforcemos en que esos cambios tengan lugar porque estoy segura que igual que comentabas antes de que tu familia te desalentó en un primer momento que una cosa es pasearse en la bici y otra cosa es dedicar tantas horas supongo que tú habrás hecho mucho para seguir adelante para convencerlos también con tus triunfos de que no era un interés vano ahí está ahí está en eso puedo decir que sí que ya lo están comprendiendo y que yo creo que yo la verdad que incito a todo el mundo a que haga deporte que el deporte de competición si es verdad que es un deporte muy sacrificado pero tiene su recompensa en el tema de es como podemos decir que es una manera de superar obstáculos y es una manera de sentirte mejor de ver que tú eres capaz de hacer eso y a nivel personal y a nivel de la vida normal esa actividad que yo hago se transmite en la vida personal y puedo decir que he adquirido bastante podemos decir constancia en todo lo que hago muchísima más paciencia he conseguido valores debido a ese deporte y a deporte de competición y Natalia estamos hablando de los que te apoyan económicamente en esta aventura si lo podemos decir así ¿qué relación tiene una deportista con los patrocinadores? porque en este tipo de deporte donde no hay esa aportación económica como profesional desde una entidad sino que son distintos patrocinios los que permiten y hacen viable pues el ejercicio de ese deporte ¿cuál es la relación y también no solo con el deporte en concreto que practica sino como mujer? tienen que confiar en ti no solo como ciclista sino como mujer pues la verdad que yo puedo decir que este año me siento bastante privilegiada de de haber conocido a esta empresa al motorista Trek donde yo trabajo en la tienda Trek Basical Store y que gracias a ellos tengo lo que tengo hoy día ¿no? me siento privilegiada porque la mayoría de a nivel andaluz por lo menos es lo que he podido ver la cosa está bastante mal y hay muy pocas corredores o muy pocas incluso o sea corredores y también y ya de hecho mujeres que no tienen apoyo en ese aspecto de apoyo de patrocinios no tienen un apoyo si es verdad que hay muchos club psicológicamente eso se nota cuando uno compite es decir los patrocinadores la familia tu propio estado anímico que Carlos nos comentaba es decir que todos ellos te estén empujando encima de la bici para que tú llegues a la meta es importante al hecho de que todos sean trabas inconvenientes convencimientos contrarios a llegar a ese objetivo podemos decir que es una ayuda que es una motivación algo que hace que bueno que ese ciclista continúe continúe y vaya progresando y mejorando porque no todos los ciclistas el ciclismo es un deporte caro el ciclismo tienes que desembolsar en transporte en gasolina en inscripciones dietas alojamiento ¿por qué lo haces? porque me gusta es la sensación de felicidad que te da el hacer ese deporte el el ambiente que hay en competición Paci y Isabel han dicho lo mismo felicidad sí es una sensación de felicidad cuando tú después de todo el esfuerzo que has hecho llegas a meta y dices lo he conseguido y no solo eso es también el ambiente que hay entre las personas que hacen el mismo deporte que tú o que hacen deporte ¿crees que ese espíritu lo tenemos las personas que estamos más desimplicadas en el deporte es decir esa ambición de competición ese espíritu de esforzarse de progresar de encontrarse con los otros esa satisfacción por conseguir aquello que tanto tiempo has estado luchando por mejorar tus marcas ¿crees que a nivel cotidiano somos capaces de oler esas sensaciones? ¿es un espíritu diferente el que se forja en una mujer deportista? sí es como no es lo mismo una mujer que no hace deporte no es la misma sensación una mujer que no hace deporte o una mujer que hace deporte ¿eso te refieres? es distinto porque una mujer que hace deporte o una persona que hace deporte es una persona le da valores como que es una persona mucho más activa es una persona muchísimo más abierta te da muchísimo más equilibrio en todo lo que hace más organización ¿cómo que ves? las cosas de otra manera digamos que te da otra estructura también y otros límites porque en muchas ocasiones a las personas nos falta el límite de hasta dónde comer hasta dónde salir hasta dónde beber y un deportista una de las cosas fundamentales que tiene que aprender es esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer es el momento apropiado o no es el momento apropiado y esas limitaciones que uno lo ve como un sacrificio para él le permiten digamos tener otro concepto de su corporalidad y de de conocerse incluso a sí mismo físicamente y y psíquicamente y emocionalmente y sí digamos que la existencia de límites en muchas ocasiones la pensamos como como una falta de oxígeno pero cuando esos límites están puestos adecuadamente a lo que uno necesita te dan salud todo lo contrario y te dan energía porque ¿cuántas veces no perdemos la energía comiendo de más o saliendo de más o estando con compañías que para una no son adecuadas y sin embargo cuando uno tiene una motivación extra como pueda ser competir pues cuidas todo eso y al final cuidar de la competición hace que cuides de ti de ti mismo ¿no? para terminar que ya nos quedamos sin tiempo por una cosa que se me ha olvidado decir es que por ejemplo podemos decir que que es verdad que es complicado que una mujer ¿no? haga deporte y a nivel competición es verdad que durante las pruebas pues se han visto algunos ejemplos ¿no? hay de todo hay hombres que son muy buenos pero hay una clase de hombres pues que en la propia carrera pues se ven como que como una mujer me está adelantando y es capaz de ponerse delante y no dejarte pasar y no es tu propio competidor tú compites con otras chicas conductas poco deportivas ¿el qué? que son conductas muy poco deportivas poco deportivas y otra cosa que veo es que por ejemplo en el ciclismo de carretera porque en montaña sí es verdad que hay muchísimas carreras que tú puedes competir que la mujer puede competir pero en ciclismo de carretera en Andalucía por ejemplo no hay muchas carreras en las que la mujer pueda competir en carretera puedo decir que el campeonato de Andalucía de carretera es una de las carreras que desde hace muy poquito han dejado que haya féminas que puedan correr es decir que tenemos desde este plató pedir que se tome nota de eso y que tomen medidas ¿no? porque tanto que que queda muy muy televisivo hacer días de la mujer y que todo se vea como avances y cambios y sin embargo luego en tantos aspectos cotidianos vemos como queda mucho trabajo por hacer y muchos lugares donde la mujer aún no puede no puede desarrollarse en el aspecto en el tema de premios también es decir a un hombre incluso hay carreras que ya lo están haciendo para las dos igual ¿no? pero hay carreras en las que se premia al hombre y a lo mejor no a la mujer o se valora más de premio al hombre más que a la mujer a lo mejor por ejemplo en muchos en muchos programas de televisión que por ejemplo no sé no es programa de televisión sino bueno sí en el que se habla de una competición por ejemplo en ciclismo pues se hace la clasificación a lo mejor de los 10 primeros hombres ¿no? y no aparece ni en la tabla clasificatoria de las mujeres aparece a lo mejor la primera fémina antes los comentábamos incluso en los diarios y en las prensas deportivas no existe el deporte femenino es otra cosa lo que reflejan los medios es una absoluta ignorancia de una realidad que luego vemos que no se corresponde con lo que quieren por ejemplo otros deportes o el ciclismo de chicas no se ve en la primera se ve el ciclismo el tour de Francia pero el tour de Francia de chicos el tour de Francia de chicas no se ve en la primera cadena ni se ve en canales que son de bastante audiencia claro y los medios aducen que no generan interés cuando en psicoanálisis sabemos que el deseo despierta deseos por tanto es que aparezca en ese tipo de competición en la televisión lo que va a hacer que haya audiencia para ese tipo de programas como por ejemplo un programa como este va a hacer que se hable en las casas de las mujeres del siglo XXI y que haya más audiencia si no se hicieran o se esperara que estuviera la audiencia ya ahí esperando pues nunca existirían este tipo de programación donde se habla de realidades y de realidades las que hay que dejar constancia porque son muchas las mujeres que no quieren permanecer en silencio y que quieren poder elegir con libertad qué quieren hacer y hacia dónde quieren ir nos hemos quedado sin tiempo para continuar te agradecemos muchísimo Natalia que hayas compartido parte de ese deseo y de ese trabajo que pones en tu deporte una cosa que se me había olvidado es agradecer también al apoyo mecánico que tengo en mi tienda José Morente Ponce que tengo ahí el apoyo mecánico de él para que mi bici siempre esté a punto para las carreras hay que agradecer que son muchos hombres y antes Paqui lo comentaba muchos hombres no solo lo que nos obstaculizan en muchas ocasiones sino los que nos animan nos ayudan nos apoyan y eso no se nos puede olvidar nunca nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana les espero aquí puntual y recordarles que tienen el correo electrónico a su disposición tv la mujer del siglo 21 arroba mijas comunicación punto org y un blog para ver todos los programas anteriores y poder consultarlos con tranquilidad en casa esto sí tv mujersiglo 21 punto blogspot punto com punto es hasta la semana próxima muchas gracias en cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre pero por suerte mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación piensa en positivo el momento es ahora no 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 no